Esta es la lista completa de los ganadores de los premios Oscar en la entrega 90 anual de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, anunciados este domingo en el Teatro Dolby de Hollywood. Mejor película, La forma del agua. Mejor director, Guillermo del Toro, por La forma del agua. Mejor actor, Gary Oldman. Mejor actriz, Frances McDormand. Mejor actriz de reparto, Alison Ginny. Mejor actor de reparto, Sam Rockwell. Mejor cinta animada, Coco. Mejor canción original, Remember Me, de Coco. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.